Y aquí nos encontramos con el Secretario de Estado David Bernier, quien acaba de hacer su presentación aquí en el segundo encuentro de HEDS en la Universidad Interamericana Recinto Metro. Y queremos saber por qué usted se anima a participar de estas actividades para presentarse ante los jóvenes. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria para poder difundir a través del mundo las cualidades en nuestro sistema de educación superior. Nadie mejor que los propios estudiantes para poder explicar a otros estudiantes de distintas partes del mundo las cualidades de nuestro sistema universitario, nuestras particularidades. Y que de igual forma uno de los elementos muy importantes a la hora de decidir dónde estudiar que es el ambiente universitario. La tecnología hoy lo permite, así que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo concertado para superar la dificultad principal que tiene el poder promover la Puerto Río como destino educativo, que es la falta de conocimiento, porque cualidades nos sobran, la capacidad de nuestros profesores, el ambiente universitario es extraordinario. Lo que necesitamos es que lo conozcan en distintas partes del mundo y los mejores interlocutores, los mejores promotores de las cualidades de nuestro sistema universitario son los propios estudiantes. Exactamente. Estuve hablándole a los estudiantes sobre la importancia de que lleguen esos extranjeros a Puerto Rico para que puedan fomentarse los lazos internacionales. ¿Cómo usted cree que nosotros deberíamos trabajar con eso para llegar más a los destinos extranjeros? Y son varios los beneficios. Número uno, que se enriquece la experiencia universitaria porque se añaden vivencias de otros países. De igual forma, es un impacto a las instituciones universitarias, el desarrollo económico del país. Y como bien usted describe, cuando esos estudiantes culminan de formarse en Puerto Rico y regresan a sus países, se llevan consigo todos unos conocimientos, todas unas vivencias que le van a permitir a Puerto Rico proyectarse en estos países. Así que la movilidad estudiantil es una herramienta que nos beneficia de múltiples formas. Por lo tanto, se tiene que convertir en prioridad y en agenda permanente del país de cara al futuro. Y hablando de prioridades, ¿cuán prioritario es que hayan jóvenes líderes en Puerto Rico para que entonces se sigan fomentando diferentes organizaciones y actividades que puedan ayudarnos? Bueno, nuestros jóvenes tienen que asumir una actitud de liderato, particularmente los tiempos reclamos. Una nueva formación, una nueva mirada, en donde la autogestión, en donde las posibilidades de encontrar oportunidades para dedicar son distintas a las de hace 20 o 30 años atrás. Así que el liderazgo resulta fundamental en esa nueva generación que el país necesita para enfrentar los retos que tiene por delante. Y ahora para culminar, hay gente que dice, los jóvenes son para el futuro. ¿Usted piensa que los jóvenes son para el futuro? ¿O ellos son los que pueden saber desde este momento a Puerto Rico hacia adelante? Yo tengo una contestación distinta. Yo creo que la etapa de la juventud es una transitoria que hay que utilizarla para formarse. La juventud es para formarse. Todo tiene su etapa en la vida. Mientras más tú te formas en tu juventud, mejor te puedes emplear cuando lleguen los momentos para poderle servir a tu país y a tu familia. Así que con calma también. Es cierto que la juventud tiene un rol activo y fundamental en el presente, pero ninguno es más importante que su formación como buenos profesionales y buenos seres humanos para luego dedicarse en el futuro a echar el país hacia adelante. Pues muchas gracias, secretario. Muchas gracias.